Música Muy buenas noches querida iglesia En este momento vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad Por su bondad a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas Recordemos siempre que cuando le damos al Señor estamos sembrando Y hay una ley que se está cumpliendo Cuando sembramos con esfuerzo, cuando sembramos la ley de la siembra y la cosecha va a cumplirse Dios es fiel, Dios quiere que nuestras necesidades sean suplidas Él quiere ser nuestro proveedor y cuando nosotros le damos a Él en fe Cuando sembramos con fe vamos a ver que Dios hace que esa semilla crezca Que esa semilla de fruto y supla nuestras necesidades Dios es el que ha establecido esta ley y es una ley que no puede fallar Así es que porque no hacemos esto en esta noche Sembremos con gozo, sembremos con expectativa, sembremos con fe Sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es nuestro Padre Y que Él va siempre a proveer Cuando Jesús nos enseñaba a orar en el Padre nuestro Él nos decía que oremos Señor, Dios Danos hoy el pan de cada día Provee, ese es nuestro Padre Él quiere que le pidamos porque Él quiere proveer Entonces le animo a que cierre sus ojos Levante la ofrenda, tal vez usted va a hacer una transacción Tal vez va a hacer una transferencia Mire, hágalo creyendo que está sembrando en una tierra fértil El reino de Dios es una tierra fértil Y Dios va a ocuparse de sus necesidades Él va a hacer que la lluvia sobre su vida venga Y haya siempre una cosecha abundante Señor en esta noche ponemos nuestras necesidades delante de Ti Yo sé que todos los que estamos viendo Señor Padre Este canal en este momento Señor Todos tenemos necesidades Padre pero en Ti tenemos la seguridad De que Tú eres nuestro Padre proveedor Señor No vamos a caminar en temor a la escasez No vamos a caminar en temor a no tener Señor Padre porque Tú has prometido Señor Que el que se ocupa de Tu reino El que se ocupa de Tus cosas El que se ocupa Señor Padre De buscarte a Ti Señor Padre Todas las demás cosas vendrán como una añadidura Señor Entonces en esta noche ponemos nuestra mente Señor Nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestra gratitud en Ti Señor Gracias por haber sido siempre tan fiel Y en este momento sembramos Porque sabemos Señor Padre que Tú eres bueno Señor Que Tú siempre nos levantas Que Tú siempre provees Señor Lo hacemos por agradecimiento No por necesidad Señor No porque tengamos necesidades estamos sembrando No queremos que sea una transacción Señor Padre pero sabemos que es una ley que se cumple Hoy damos con generosidad Padre porque te amamos Porque has sido bueno Porque siempre Señor has provisto Porque nos has dado el perdón y la salvación Nos has hecho personas nuevas Señor Y ahora estamos en Tu reino Señor Trayendo Tu luz a este mundo oscuro Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Sembramos con fe y con expectativa Querida iglesia es tiempo de dar Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría Cuando damos estamos sosteniendo la iglesia Y cambiando miles de vidas en nuestro país Te animamos a que siembres con gozo y generosidad Porque Dios ama al dador alegre Gracias que Dios te multiplique sobreabundantemente Ok entonces en esta noche vamos a hablar sobre los árboles Saben que un tema muy curioso Un dato curioso Es que el ser vivo que más se menciona en la Biblia Aparte de los seres humanos son los árboles Los árboles están en todo lado en la Biblia Y hoy vamos a hablar sobre el buen árbol El buen árbol Y vamos a ir a través de las escrituras Viendo como Dios usa este símbolo de los árboles Para hablarnos a nosotros Para enseñarnos principios sumamente vitales Para nuestras vidas Porque Él quiere que seamos árboles que dan un buen fruto Que seamos buenos árboles Que los frutos que nosotros estamos ofreciendo Sean frutos que permanecen Entonces acompáñenme a la palabra Y vamos a estudiar un poquito Y vamos a enterarnos un poquito De lo que Dios habla sobre los árboles Es interesante que en la Biblia En la historia de la Biblia El símbolo de los árboles Los árboles usted sabe Son seres vivos Y dentro del fruto que ellos llevan Tal vez este bonsai no tiene frutos Pero imagínese que tiene ahí unas bolitas coloradas Que son sus frutos Y dentro de esos frutos hay semilla Y la semilla cae al suelo Muere y vuelve a salir otro árbol Entonces en la Biblia Los árboles son un símbolo de la vida eterna De una vida que no muere De una vida que sigue Y Dios dice en la Biblia Que en el principio En el principio de la historia Había un jardín Un jardín que se llamaba El jardín del Edén Donde Dios y los hombres Habitaban juntos Estaban en armonía Estaban en comunión perfecta El ser humano Adán, Eva Y Dios Caminaban de la mano Y en el centro de ese jardín Era como un templo cósmico El jardín del Edén En el centro del jardín Estaba el árbol de la vida Y el árbol de la vida Es una representación de Dios De su vida Cuando yo como de ese fruto Tengo vida eterna Cuando yo dejo que Dios Defina el bien y el mal Cuando yo tengo comunión con Dios Cuando yo recibo su sabiduría Entonces yo tengo vida eterna De hecho el libro de Proverbios Dice que la sabiduría Es como un árbol de vida Cuando yo hago las cosas Según Dios Según su sabiduría Según su dirección Entonces yo tengo vida eterna Y entonces había estos árboles En el jardín del Edén El más grande El más importante El árbol de la vida Que simboliza la sabiduría Que Dios nos da La presencia de Dios El amor de Dios La comunión con Dios Pero también había otro árbol Que era el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Y este árbol Es un árbol Donde Cuando El hombre Decidió tomar De ese árbol Y Dios Y Dios Y Dios le había dicho Claramente A los hombres No tomen De ese árbol Es un símbolo Otra vez Ese árbol De la sabiduría Del bien Y del mal Es un símbolo De cuando el hombre Rechaza la sabiduría De Dios Rechaza la vida De Dios Rechaza La manera La forma El camino De Dios Y escoge Su propia Sabiduría Usted se acuerda Que Dios Le dijo Al ser humano A Adán Le dijo El día Que tú comas De ese árbol Morirás Y la serpiente Quien tentó A Eva Y a Adán Le dijo A la mujer Cuando comas De este árbol Se te van a abrir Los ojos Y vas a entender Vas a tener La sabiduría Vas a tener El conocimiento Del bien Y del mal Y efectivamente Cuando La mujer Tomó del fruto Cuando el hombre Comió del fruto Este es un símbolo Que habla De cuando Nosotros Escogemos Nuestra propia Sabiduría Rechazándola De Dios Y empezamos A hacer las cosas A nuestra Manera Cuando rechazamos La definición Que Dios Nos da De lo bueno Y lo malo Y empezamos A usar Nuestras propias Definiciones Del bien Y el mal Ahí es donde Todo Muere Porque como seres Humanos Somos muy malos Para definir Lo que es bueno Y lo que es malo Debemos dejar A Dios Que Él defina Lo que es bueno Y lo que es malo Y vemos Como la historia Bíblica Empieza La historia De la humanidad Empieza a caer En picada Porque el hombre Empieza a llamar A lo que es malo Empieza a llamar Bueno Y empieza a llamar A lo que es bueno Empieza a llamar malo Está rechazando La vida La sabiduría De Dios Un ejemplo Muy rápido De esto Es cuando Caín Al ver Que su hermano Abel Da un sacrificio Que agrada A Dios Y el suyo No está agradando A Dios Él Piensa En su mente Lo que su propia Sabiduría Le dice Es No es bueno Que tu hermano Este aquí Que sea una competencia No es bueno Tener A una persona Que sea Más agradable A Dios Que tu Entonces En vez de hacer Lo que Dios Le dijo Que haga Que haga lo correcto Que él haga Lo bueno Que dé un sacrificio Aceptable a Dios Él piensa Que la mejor idea Es agarrar Y matar A su hermano Él ve eso Como bueno Y no como lo que Dios Le está diciendo Entonces Fíjese bien Los árboles Son un símbolo Muy importante Un símbolo De vida Pero también Son un símbolo De una prueba La prueba Que Adán y Eva No pasaron Al escoger mal De donde iban A obtener Su sabiduría ¿Verdad? Y así A lo largo De la historia bíblica Vemos Muchas instancias Donde los árboles Son importantes Sigue la historia bíblica Y vemos A Moisés Dios está llamando A Moisés En medio De que le llama A Dios A Moisés Había en un monte Un árbol O un arbusto Que estaba Consumiéndose Quemándose Con el fuego Pero no No se consumía Perdón Se estaba quemando Pero no se consumía Y desde ese árbol Desde ese arbusto Dios Dios le habla A Moisés Le llama A Moisés ¿Verdad? Y Dios En la historia De Moisés Dios hace un pacto Porque Dios Está llamando A Moisés Está diciéndole Yo voy a usarte Para rescatar A mi pueblo Y esa es la imagen De un árbol Donde hay una prueba ¿Verdad? Porque más tarde En la historia Cuando sale de Egipto El pueblo de Israel Y están en una montaña Y están al pie De la montaña Entonces Dios Le dice a Israel Si tú cumples Con mi pacto Yo te voy a bendecir Le dice al pueblo de Israel Yo voy a hacerte Una nación grande Pero el pueblo de Israel En vez de elegir El árbol de vida Elige Los ídolos Y ellos Estaban Mientras Moisés Estaba en la montaña Recibiendo La ley El pacto Que estaba haciendo El pueblo de Israel Abajo En el campamento Estaban Rindiendo Culto A ídolos Estaban Estaban haciendo Todo lo que En ese momento Ellos habían prometido No hacer Estaban rompiendo El pacto Estuvieron frente A una decisión Y la decisión Que ellos tomaron Fue para la muerte No para la vida Que Dios estaba ofreciendo A través de lo que Él Les había llamado A hacer Y seguimos Viendo en la historia De Israel Como los Como los reyes Hacían lugares Altos Por lo general En el tope De una Colina O de una montaña En Israel No hay montañas Tan altas Pero hay colinas Hay montañas Pequeñas Y ahí ponían Sus ídolos Ídolos De madera Ídolos De palo Que representaban Dioses falsos Y eso es lo que A la final Hizo que el pueblo De Israel Se desvíe De su adoración A Dios Y ellos no pudieron A cumplir Con el pacto Que Dios Quería hacer Con ellos Pero gracias A Dios Que a través Del pueblo De Israel Vino Alguien especial Vino un Salvador Vino un Mesías Vino un elegido Que iba También En un árbol Porque la cruz Está hecha De madera Y también Se le llama La cruz La cruz Del madero En otros Versículos En otras versiones Hablan de que Jesús Murió En un árbol Y también De hecho Dice la palabra Maldito Aquel Que es colgado De un madero Está hablando De toda esta simbología Del árbol De un árbol Donde a través De la muerte Iba a venir La vida Entonces Seguimos viendo Este Este símbolo Tan Tan importante Del árbol En La palabra De Dios Jesús Entonces Se convierte En el sacrificio Que muere En el árbol Que muere En la cruz Que muere En el madero Para darnos vida Y Jesús Mismo Dice Es importante Que veamos El versículo De Juan 12 24 Les digo La verdad El grano De trigo A menos Que sea sembrado En la tierra Y muera Queda solo Sin embargo Sin embargo Su muerte Producirá Muchos granos Nuevos Una abundante Cosecha De nuevas Vidas Jesús Está Hablando De sí mismo Como un árbol Jesús Está viendo A él mismo Esta historia De estos árboles En la Biblia Y él está diciendo Yo voy a hacer Un árbol Pero primero Tengo que morir Soy un Como un grano Como una semilla Que tiene que entrar En la tierra Tiene que morir Pero después Va a tener Nueva vida Y va a crecer Y va a ser Un árbol De vida Jesús Es un árbol De vida De hecho En los primeros Capítulos De la Biblia Ese árbol De vida Es un símbolo De Jesús Cuando tenemos A Jesús Cuando estamos Cerca de él Tenemos Su vida Más tarde Jesús Les está diciendo A sus discípulos En Juan Capítulo 15 Yo soy La vid Verdadera La vid Es un Árbol Un árbol De uvas Y mi padre Es el labrador Él corta De mí Toda rama Que no produce Fruto Y poda Las ramas Que si dan Fruto Para que Den aún más Ustedes Ya han sido Podados Y purificados Por el mensaje Que les di Permanezcan En mí Y yo Permaneceré En ustedes Pues una rama No puede Producir frutos Si la cortan De la vid Y ustedes Tampoco pueden Ser fructíferos A menos Que permanezcan En mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes Son las ramas Imagínense La vid Imagínense Jesús está diciendo Yo soy El árbol Yo soy La fuente De vida Este árbol Está siendo Alimentado Por la tierra Por el agua Que le ponen Cada día Cada semana Este árbol Recibe luz Recibe luz Natural Y De este árbol De este tronco Están saliendo Ramas Y de estas ramas Salen hojas Y de las hojas Salen frutos Pero que pasa Si yo arranco Una rama Y la Separo De este tronco Esa rama En pocas horas O en pocos días Va a secarse Y va a morir Jesús nos está diciendo Yo soy un árbol De vida Y el que toma De mí El que toma De mi palabra El que medita En mi palabra El que escucha Y obedece Mi palabra El que tiene Mi palabra En su corazón Está permaneciendo En mí Está conectado A mí Va a tener vida Va a tener verdor Va a tener buen fruto Va a ser un buen Árbol Y Jesús tenía Muy presente Todo lo que estaba Hablando Porque Jesús Sabía la Biblia Jesús leía la Biblia Él sabía Que Él era el árbol De vida Y Él sabía Que en Salmo 1 Dice lo siguiente Salmo 1 Capítulo 1 Salmo capítulo 1 Versículo 1 Dice Que alegría Para los que No siguen El consejo De malos Ni andan Con pecadores Ni se juntan Con burlones Sino que Se deleitan En la ley Del Señor Mire Deleitarse En la ley Del Señor Es estar conectados Es leer La palabra Es meditar En la palabra Es obedecer La palabra Es encontrar Es encontrar El deleite En lo que El Señor En su sabiduría En lo que Nos da vida A nosotros No es simplemente Leer Aburridos O leer Para cumplir No es pensar Es meditar Es obedecer Es seguir Haciendo lo que Nos dice la palabra Y continúa Diciendo Son estas personas Que piensan Que meditan Que estudian Que invierten Tiempo En la palabra De Dios En la ley En la instrucción Del Señor Son como Árboles Plantados A la orilla De un río Hay una fuente De agua Que no se seca Hay alimento Eterno Siempre dan Fruto En su tiempo Otras versiones Dice siempre Dan fruto En cada Estación Cuanto sabemos Que en nuestras vidas Hay estaciones De gozo Estaciones De cosecha Estaciones Que todo Está bien Como una Primavera De hay Hay nueva vida Pero cuantos También Vivimos Estaciones Diferentes Que no son Tan buenas Como La estación Del otoño Donde se caen Las hojas La estación Del invierno Donde no hay Comida Donde no hay Casi sol Donde no hay Mucho frío Pero dice Que en cada Estación Estos árboles Que están plantados Junto a corrientes De las aguas Que están Siendo alimentados Por la vida De Dios Dice Dice Que aunque Pasen Por estaciones Difíciles Como usted Puede estar Pasando Como yo Puede estar Pasando Donde hay Pruebas Donde hay Un mal Temporal Dice Sus hojas Nunca Se marchitarán Los árboles En la naturaleza Que aunque Que aunque Que aunque Esté pasando La prueba Más Dura Más Difícil En su vida Sus hojas Permanecen Verdes Frescas Y siguen Y siguen Dando Fruto Prosperan En todo Lo que Hacen No está Diciendo La Biblia Que siempre Les va Bien En todo Que siempre Está el Clima Perfecto Que no Hay cosas Malas Que les Suceden No Hay vientos Hay tormentas A veces Caen rayos A veces No hay Agua A veces No hay Alimento Pero Los árboles Las personas Que hacemos Esto Que estamos Invirtiendo Tiempo En la presencia De Dios En su palabra No vamos A ser Afectados Por los malos Tiempos Vamos a seguir Dando Fruto Vamos a seguir Dando Un buen Fruto Que puede Bendecir A los demás Después de un momento Vamos a hablar De que habla Cuando habla Del fruto Siempre Dan fruto En cada Estación Bien Entonces Jesús Nos dice Que Él Es el Árbol De vida Que Él Es a quien Debemos Estar conectados A través De su Espíritu A través De meditar En su Instrucción En su Palabra En su Sabiduría Es lo que Dijo Jesús Juan 15 Nuevamente El que está En mí El que Permanece En mí Y mis Palabras Permanecen En él Eso es lo que Dice Juan 15 Van a dar Mucho fruto Y fruto Que Permanece Vamos a seguir Leyendo un poco Más Si ustedes Si ustedes Permanecen En mí Y mis Palabras Permanecen En ustedes Pueden pedir Lo que Quiera Y les Será Concedido Vamos Entonces A entender Lo que Quiere decir Tener un Fruto Que Permanece Un fruto Que Permanece Es una Persona Que como Le dije Hace un Momento Está Constantemente Conectado A Jesús Y el Fruto De su Vida Vamos A entender El fruto Del Espíritu Santo En la Vida De un Creyente Que está Cerca De Jesús Es una Vida De gozo De amor De paz Una Vida Con paciencia Con Gentileza Con bondad Con Fidelidad Con humildad Y con Control Propio El fruto Del Espíritu Si Pablo Sigue Hablando De árboles En el Nuevo Testamento Y el Dice Que cuando Dejamos Que el Espíritu Que la Vida De Dios Que el Poder De Dios Que la Presencia Misma De Dios Este en Nosotros Cada vez Que estamos Cerca De su Palabra Meditándola Orando En comunión Con Jesús Dice Que el Espíritu Santo Va a causar Que nosotros Tengamos Un fruto Y un Fruto La idea Es que Ese fruto Sea Permanente Ese fruto Esté ahí Siempre Eso es lo que Está hablando La palabra Cuando habla De un Fruto Que permanece No está Hablando Solamente De que Si soy Líder De célula Tengo Tengo Mucha Gente Eso Es parte De Pero el Fruto Es algo Más Profundo Una Persona Que lleva Fruto Es una Persona Que sabe Tener Comunión Con Dios Que sabe Estar Cerca De Dios Y que La vida De Dios Se manifiesta A través De uno Que a través De nuestras Vidas Otros Pueden Tomar Ese fruto Y ser Beneficiados Pueden Ser Bendecidos Piense Bien Un Árbol Es algo Bueno Para los Para los Humanos Yo he visto Algunas Fotos De Por ejemplo Ciudades Que tienen Muchos Árboles Que la Temperatura De la Ciudad Baja Y es Fresca Y en el Invierno O en el Tiempo De lluvias O en el Tiempo De frío Se mantiene A una Temperatura Agradable Y en el Tiempo De calor Provee Sombra Y mantiene A la Ciudad Con vida Entonces La sombra Es un Beneficio De un Árbol Frondoso Lleno De Hojas ¿Verdad? Lleno De Fruto Otra cosa Que es Interesante Acerca de un Árbol Es que Necesita Estar siendo Atendido Constantemente Y en el Cuando leíamos También lo que Decía Jesús Dice que El Padre Es el Labrador Él es el Que Le toca Podar ¿Verdad? Porque hay Veces Que hay Tantas Hojas Que no Dejan Que la Luz Del sol Que es Vital Para un Árbol Llegue Y alimente Los frutos Y beneficie Al tronco Y haga Que el Árbol Sea Un árbol Saludable Entonces Que tiene Que hacer El jardinero El que Cuida El árbol Tiene Que podar El exceso De hojas Y eso Habla Cuando Dios Está Trabajando En nuestras Vidas La poda El cortar Hojas A veces No nos Agrada Hay cosas Que están En exceso En nuestras Vidas A veces Hay actitudes Hay orgullo Hay autosuficiencia Hay tantas Cosas Que Dios Tiene que Sacar Eso Que está De exceso Y tiene Que desecharlo Para que podamos Ser Árboles Que están Saludables Que están Bien Y una Persona Que es Un árbol Sano Es una Persona Que depende Del Señor No es una Persona Que tiene Éxito Por su Carisma En alguna Área Pero en otras Áreas Está hecho Pedazos En su Familia Está hecho Pedazos En su Matrimonio Está hecho Pedazos Pero si Gana Mucha Plata Pero si Eso no es Un árbol Sano Es un Árbol Que tiene Tal vez Un lado Que está Bien Pero algo Fundamental Está mal Algo En el Tronco Algo En las Raíces No está Bien Y Dios Quiere Que seamos Árboles Que Nuestro Fruto No sea Nada Más Pura Apariencia Dios Quiere Que nuestras Raíces Estén Bien Porque hay Árboles Que parecen Que están Saludables No sé Si le Ha pasado Que hay Árboles Que uno De lejos Parecen Verdes Y saludables Pero se Acerca Y hay Un montón De bichitos Un montón De gusanitos Un montón De plagas Que están Comiéndose Que uno No ve De lejos Pero cuando Se acerca Ve que ese Árbol Está enfermo Ve que los Frutos Se están Pudriendo Que no Están Creciendo Que no Están No tienen Un buen Sabor ¿Por qué? Porque hay Algo Que está Mal Dentro De ese Árbol Entonces Dios Quiere que Seamos Árboles Balanceados No Árboles Que de lejos Se ven Bien Que en la Iglesia Sonríen Y que parece Que todo Es bonito Pero cuando Uno va A sus Casas A sus Familias Y pregunta A sus Cónugues ¿Cómo Está Fulianito? Y dicen Si supieras Si supieras Cómo Luchamos Si supieras Cómo Las cosas Están Y eso No es Un árbol Que da Buen fruto Eso no es Un árbol Que tiene Un fruto Que está Sano Es un fruto Es un árbol Lleno De apariencias Como la higuera Que Jesús Maldijo Que tenía Que tenía Muchas hojas Pero no Tenía Fruto Ese era Un ejemplo Ese era Un símbolo De los Fariseos De la Religión Judía En el Tiempo De Jesús Que hacían Todo lo Correcto Entre Comillas Pero estaban Muertos Por adentro No tenían Vida Estaban Llenos De corrupción Estaban Llenos De todas Las cosas Incorrectas Eran Sepulcros Blanqueados Se veían Bien Por afuera Pero adentro Estaban Llenos De muerte Entonces Cuando hablamos De árboles Hay árboles Que se ven Bien Pero no Tienen Vida Hay árboles Que tienen La vida De Dios Y que alimentan Con el fruto Del Espíritu Cuando Hablamos De un árbol Bueno Un árbol Que 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 está Dando un fruto Que permanece Hablamos De un árbol Que está Siempre Conectado Un árbol Que siempre Está Listo Para recibir La vida De Jesús Pero también La corrección Del que poda De Dios Que es el jardinero Que está listo Para quitar Esas cosas Que están Impidiendo Que el árbol Siga Avanzando Hacia su Potencial Y cuando Hablamos Del fruto Cuando Pablo Habla del fruto Del Espíritu En el libro En la carta A Gálatas Está diciendo Que cuando Hay esta vida Dentro del árbol La vida Se manifiesta O el fruto Del Espíritu Se manifiesta En el amor La alegría O el gozo En la paz En la paciencia En la gentileza En la bondad En la fidelidad Humildad Y en el control propio Todas estas cosas Son características De una persona De una persona Que está Conectada Que está Recibiendo La vida De Dios Que Dios Está Obrando En esa persona Y fíjese Ese es el fruto Del Espíritu Santo Y el fruto Es para Bendecir a otros Cuando yo estoy Lleno de amor De gozo De paz Soy como un imán Para que la gente Que está En problemas En situaciones Difíciles Yo pueda Darle de ese fruto Yo pueda Compartir de ese fruto Y pueda Traer alivio Pueda alimentar Al que está hambriento Dios Cuando nos dice Que somos árboles En esta En esta parte De su plan ¿Verdad? Donde ya Jesús Ha venido Él nos ha dado Su vida Él quiere que seamos Árboles En medio Árboles de vida En medio De un jardín De árboles Podridos En medio De la oscuridad De este mundo Dios quiere Que seamos Usted y yo Árboles de vida Árboles que pueden Dar amor Árboles que pueden Contagiar El gozo De Dios ¿Qué es el gozo De Dios? Es a pesar De las pruebas De las circunstancias Esta paz Interna Este saber Que Dios Está en control Y yo sé Que todo Va a estar Bien Ese es el gozo La paz La paz Que sólo Dios me puede Dar Al ver Todas las cosas Oscuras Y difíciles Que existen En este mundo Saber Que Dios Ha vencido Saber Que todo Va a estar Bien Saber Que al final Él es Quien gana La batalla Y yo estoy seguro En Él Esa es la paz Que sólo Dios Puede dar No la paz Que el mundo Da La paz Que el dinero Entre comillas Puede llegar A dar Porque esa es una paz Que no dura Es una paz Condicionada A las circunstancias Pero la paz Que Dios Da Está condicionada A Él Y Él es Inamovible Él es algo Que siempre Permanece La paciencia La gentileza La gentileza Es cuando yo Realmente Me importa La gente Y voy a Tratarle con el Mayor tino Porque quiero Cuidar A la gente Yo siempre Tengo esta imagen De un perrito Herido ¿Verdad? Y un perrito Herido Hay que tratarle Con gentileza Porque si no El perro Nos muerde O se asusta O se va Pero gentileza Para sanar La herida Con suavidad Eso es lo que Dios hace A través de nosotros Podemos Tratar a la gente Con gentileza Con amabilidad Con paciencia Porque les amamos Porque Dios Nos ha dado Su amor Para la gente Entonces Podemos hablar Mucho Pero no tenemos El tiempo De hablar De cada uno De los frutos Pero al final De todo Lo que Quiero decirle Es que debemos Ser buenos Árboles Porque el fruto Da a conocer Que tipo De árboles Somos Solo piense Que fruto Estoy yo Dando Mi fruto Es amargura Mi fruto Es impaciencia Mi fruto Es enojo Mi fruto Es frustración Mi fruto Es temor Si es que Esos son los frutos Que usted Ve en su vida Tal vez Usted no está Conectado A la vid Verdadera No está Haciendo Una persona Una rama Que está conectada Al tronco De donde Fluye La vida La vida De Dios Que es Jesús Que es Su palabra Tal vez Usted está Conectado A Netflix Más que A Jesús Tal vez Usted está Conectado A las noticias De este mundo Más que A la vida Que nos Da La palabra De Dios Entonces Con razón El fruto Que hay En su vida Es Intranquilidad Angustia Falta De paz Falta De gozo Y ese Y ese No es Su propósito Dios No le salvó Para hacer Un árbol Marchito Dios Le salvó Para traer La vida De Dios En medio De un mundo Oscuro Y que necesita Gente Que tenga El fruto Del Espíritu Santo Ese es el reto De este día Ese es el reto Para que usted Se Anime Se entusiasme Y diga Señor Yo quiero ser Un árbol Que da Buen fruto Un fruto Que permanece Porque está Siempre Pegado A Jesús Pegado A la vida A la sabiduría Que Dios Nos da Amén Voy a orar Por usted Voy a orar Por mí Porque yo necesito También Ser este tipo De árbol Señor En esta noche Creemos Señor Que tú Nos has hecho Árboles De justicia Pero para que Seamos un árbol Como el que Describe Salmo Capítulo Uno Necesitamos Estar Junto a las Corrientes De las aguas Y el agua Es tu palabra El agua Es tu sabiduría El agua Es tu instrucción Mientras estamos Meditando Señor En ella Yo te pido Señor Que tú nos Ayudes A ser más Intencionales Que nos Ayudes A dejar Que esas Distracciones No Interrumpan Señor La vida Que tú Nos quieres Dar Señor Hay tantas Cosas Que nos Quieren Sacar Y distraer Y robar Tiempo De estar Conectados A la vida Señor Tantas Ocupaciones Tantas Distracciones Tantas Señor Entretenimiento Que no Da vida Señor Hoy oro En el nombre De Jesús Que aprendamos A ser un Pueblo Señor Disciplinado Disciplinado Para estar Tiempo Invertir Tiempo En tu Presencia Con tu Palabra Señor Porque no Hay otra Manera De ser Árboles De vida Señor Para los Demás Para nuestras Propias Familias Señor Perdónanos Señor Oramos Que seamos Árboles Siempre Dispuestos A que venga Quien poda El árbol Para que podamos Crecer Más Podamos Aceptar Así La corrección La instrucción La guía Y el consejo Señor En el nombre De Jesús Gracias Dios Amén Y amén Que Dios Les bendiga Y antes De despedirnos Tal vez Usted Nunca Ha sido Un árbol Que ha tenido Esa cercanía Con la fuente De la vida Es Dios La fuente El agua De vida Es Dios La fuente De la De la eternidad De todo lo bueno Es Dios Tal vez usted Está lejos De Dios Y usted Está viendo Como su árbol Su vida Se está marchitando No hay fruto No hay nada bueno Que usted pueda Ofrecer Porque no hay nada Dentro de usted Que le haga sentirse Que tiene algo bueno Para ofrecer Pero sabe Que Dios Le quiere llenar A usted Él es tan bueno Y tan generoso Que su vida Que su vida está Disponible Su presencia Está disponible Su perdón Está disponible Dios está dispuesto A hacerle a usted Una nueva criatura Solamente Reconozca Delante de Él Haga esta oración Conmigo Le invito ¿Por qué no Cierra sus ojos Ahí en frente De su pantalla Y solamente Con el corazón Le dice Señor Jesús Yo me arrepiento De mis pecados No quiero estar Lejos de Ti Quiero estar Pegado A la fuente De la vida Quiero estar Sembrado Junto a las aguas Quiero ser un árbol Que reverdece Que tiene frutos Señor Y solo Tú eres Quien me puede dar Esa vida Yo me acerco A Ti en fe Gracias por Perdonar Mis pecados Gracias por Invitarme A esta vida Nueva Señor Que va a fluir De mí A partir de este Día de hoy En el nombre De Jesús Amén Y amén Que tenga un excelente Tiempo Buenas noches Y que La bendición de Dios Siempre esté Sobre su vida Amén 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 Amén